El diario oficial del 17 de octubre de 1953 publicó el decreto que permitía a las mujeres votar y ser votadas, una fecha que sigue siendo un pendiente en la agenda legislativa, así fue expuesto este día por las legisladoras. Vea por qué, escuchemos. Senadoras de todas las fuerzas políticas recordaron que después de una larga lucha, fue el 17 de octubre de 1953 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que permitía a las mujeres votar y ser votadas. Y cuando hablamos de las sufragistas, estamos hablando de un derecho fundamental, un derecho ciudadano, civil, el de votar y poder ser elegidas y estar en los espacios de decisión. Tuvieron que pasar más de 108 años desde la primera vez que se exigieron derechos para las mujeres, durante el Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Estamos aportando con nuestra participación a la construcción de un país más igualitario, que nos permita consolidar las aspiraciones que se plantearon las mujeres del primer Consejo Feminista en 1916. A inicios del siglo XX, la voz de las mujeres estaba excluida de las decisiones políticas, pero eso no impidió que un grupo de mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo o Dolores Jiménez cambiaran el destino de sus derechos y libertades. Y qué homenaje tan justo y merecido para Elvia Carrillo Puerto, Margarita Robles, María Ríos Cárdenas, Esther Chapa, entre miles o quizás millones de mexicanas atrevidas y valientes de aquellos tiempos. Como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, María del Refugio García, Griselda Álvarez Ponce de León y María Lavalle Urbina. Coincidieron en que sin derechos políticos las mujeres mexicanas no podíamos ser verdaderamente libres. Las legisladoras señalaron que han tenido que transcurrir siete décadas de ese reconocimiento del derecho femenino a votar para poder decir que es tiempo de mujeres en nuestro país. Lo que vivimos el pasado primero de octubre, de verdad que es especial. El ver cómo la titularidad de los tres poderes del Estado estaba representada en mujeres. Nuestra primera mujer presidenta no es una cosa menor. Señalaron que a 71 años del reconocimiento del voto femenino existen retos y responsabilidades. Ellas ayudaron a romper el techo de cristal. A nosotras nos toca evitar que miles de mujeres no queden atrapadas recogiendo esos pedazos. No, senadoras, no hemos llegado todas. Nos faltan muchas. Al finalizar las intervenciones, fue develada en el Muro de Honor la inscripción de la leyenda a las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad. Posteriormente, se procedió a entonar el himno nacional. En la paz y la verdad de ti, en mi cielo tu eterno destino, por el credo de Dios escribió.